¿Qué estoy creciendo? ¿Tienes buenos? Bueno, yo creo que... En la acción... Sí, tácticas que vamos a tener mucho, pero yo creo que los de Caer nos han condenado, sobre todo el primer gol, al final la soledad vimos ahí, nada, hemos tenido aquí, y el segundo gol viene una jugada que teníamos en ataques, nos ha dado una falta, un córner... Al final los de Caer nos han condenado, no hemos sido capaces tampoco de inquietar mucho su portería, solo a base de los últimos movimientos, la base de pelotazos, y yo creo que es como usted, esto es todo lo que le ha dado. ¿Se puede cambiar ahora con siete días? Bueno, al final yo lo vi ellos... Durante los primeros diez minutos yo lo estuvimos bien, nos creíamos una cosa del dominador del partido, pero teníamos profundos, al final un detalle del gol nos metió en el partido, nos hicimos pequeños a nosotros, y al final ellos han cambiado para bien, y los dos pa' más, ellos han cambiado tres, nosotros dos, al final... Son justo vencedores, porque ha sido que hiciera el resultado. Es una recepción dura, ¿no? Sí, es un paro, por los chavales, por la afición que se había atrasado, por la ilusión que teníamos todos de pasada siguiente ronda, es un mazo duro, la vida es así, me he dado paro duro, se hay que analizar por qué ha sucedido, pero veo que los chavales no se merecían, ahora sí, esto es fútbol, y cuando no estás aceptado, y nosotros estamos aceptados, esto puede pasar lo que no se ha dado. Vuelve a ver estos partidos, ya sé que no se puede cambiar nada, pero hubieras cambiado algo, de todo lo que has visto. Bueno, no, 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 es cierto, al final, los análisis posteriores del partido, bueno, me pondré a ver el vídeo, hubiera cambiado, siempre una cosa, pero ahí, eso ya lo sigue, no vuelve, yo creo que la primera parte, estuvimos muy planos, pocas rupturas al espacio, estuvimos trabajando esa semana, pero estábamos muy, muy sesionados con tener el balón, pero un poco, poca ruptura, un poco de daño, la verdad, y es esa resumen del partido. Es un equipo más grande también, porque el partido se me ha inquietado a Duca, o sea, ha sido un grupo de Fran, 20 minutos de 25, y ese último balón. Sí, tenía malidad de buscar el partido de, de tener un gol, pero la situación de los puntos de 12 minutos, no se ha hecho daño, por lo que ya teníamos el balón, no se vamos a dominar a la terapoco, nos guiamos, no se iba a dar, y al final, no somos un equipo que está mal futbolísticamente, como está hoy, no somos capaces de ganar golpes, porque, lo dicho siempre, es la que está mejor en el nivel de juegos, en el nivel de, de pegadas, porque ya tampoco hemos tenido, hemos generado, en muchas jugadas, pero, al final, esto se trata de meter, la pelota de la portería, ya lo metió tres, nosotros dos, yo daré una buena, la combustión, a que tenga la máxima suerte posible, y nosotros, para seguir trabajando, porque no se ha dado, por ejemplo, la última, la última, la última, la última terapia. en el final, no hemos sido capaces, desde aquí, solo puede decirte que, lo siento. a principio de temporada, evidentemente, hay que reconocer que, por cierto, lo que lo has firmado es. Sí, al final, al principio de temporada, lo hemos firmado, hacer playoff, pasar la primera, competir la segunda, pero, cuando estás aquí, y has conseguido un 2-0 en casa, se me antoja un poco, un poco, un poco de pobre, sentirte que, has hecho una buena temporada, yo creo que, la temporada, es una cosa aparte, el Peugeot, es inmaculado, hasta que nos hemos caído, y, al final, cuando nos caemos, somos un equipo, nos caemos, como un amigo mío, con todo el equipo, y, al final, no es más triste por ello, no creo que se lo merezca, ese balón, pero, también, cuando usted la juega, es un gran equipo, no he sido capaz de, de, de hacerle ocasiones de gol, y al final, el resto es fútbol, yo creo que, casi los mejores, en, en, en pequeños momentos del partido, y, ni nada, creo que el fútbol es mucho más, que, que eso. Perfecto. Bueno, hoy sí que es un día, para disfrutar, y también, para que el equipo, haya encontrado, la justa recompensa, al trabajo. Perdón, si lo compartes. Si, sin duda, sin duda, si, estoy, probablemente, contento, y orgulloso, por el equipo, por el grupo. Hablábamos el otro día, en la previa, uno de los compañeros, me preguntaba, por esa suerte, creo que eras tú, la suerte, y yo decía que, desgraciadamente, me tocó a vivir completamente en el fútbol, siempre tardó un poco en venir. Y... Pero acaba viniendo, y vino, y vino, y cómo vino, y cómo vino, eh, y cómo vino. La verdad es que esta victoria, sabe, sabe a estos, sabe a estos. Yo no sé, lo que va a pasar, la semana que viene, dentro de dos, pero, lo que acaba de hacer este equipo, es algo, fuera de lo normal. A mí, se me acaban los, los adjetivos, para, para describir este grupo, humano, y, y, fútbolista, porque yo creo que hoy, sí que se dio la esencia, del Compostela, pero se dio la esencia del Compostela, desde las seis y cuatro, desde las seis y cuatro. Eh, el primer gol, lo metió la afición, sin duda. Y, creo que, el tercero, la galopada que mete Primo, yo creo que también lo metió la afición. y, por lo tanto, me he venido un poco, corriendo por él. Nada. Eh, contentísimo. Eh, mentalmente, eh, destrozado, pero, contentísimo. Has hecho unos kilómetros por la banda, eh? Siempre ha. Yo digo, mira, excelente, has logrado tu objetivo, y solo me moví, no lo tenéis. No, 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 el primer gol que consiguió el objetivo, corriendo, y consiguió el objetivo, de, de llegar con el compostel a la final de, de un playoff. Eh, fantástico. Eh, hablabas del primer chute de Adernalina, que le mete la afición con la llegada, al equipo, y luego también ese vídeo ahí en el estuario, que bueno, también no has podido saber, creo que también, acabo de intentar energía del grupo. Sí, bueno, eh, las herramientas que utilizamos, ¿no? para la gestión del grupo, y, y, vamos a hacer una gran idea, en la 격nore, contra el español, eh, quisimos, est certaines la memoria, recordarlo, que habíamos hecho, a lo largo del año, no pudo ser, eh, el resultado, que queríamos, pero, hoy, eh, bueno, yo creo que fue una quedada, que empezó ya desde, desde, principio de semana, eh, hace siete días exactamente, en Terrassa, estábamos en este, en este mismo sitio, Y yo digo, de cara a la prensa de allí de Terrassa, que había dos ahí, se lo recordé, y lo primero que dije fue que había que creer. Y a partir de ahí se generó todo. Y hay que creer, hay que creer porque no queda otra. A este equipo hay que creer. Ya digo, yo no sé lo que va a pasar de dos semanas, pero lo que hemos hecho hoy, toda esa gente animando el ambiente en el estadio, que viniera gente que seguramente no ha venido subida a Salgázar, y que hoy escogieran ese día, con un 2-0 en contra, que a priori cualquiera diría que va a ir a Salgázar, y al final el que no vino se lo perdió. Pero vinieron muchos. Vinieron muchos, sin duda, y esperemos que en la tercera eliminatoria unvenan más. Hoy es para, bueno, en el día del español, en el primer partido decía que estaba orgullosísimo, que eran los días en los que me gustaba ser entrenador, y yo soy entrenador de Champions League. Y yo creo que Zidane, pues, si se tira así al acabar la Champions en estos tres últimos años, ojalá podamos alargarlo, y yo creo que es una machada terrible lo que acabamos de hacer. Terrible, terrible. Entonces, bueno, pues nada, agrandar el año, que ya, es decir, se nos acaban los adjetivos, se nos acaban los pasos que vamos dando, y yo creo que este equipo merece. Evidentemente hay otros equipos en todo España, ¿no? Es decir, el Terrassa mismamente, indigno, con delicante, un equipo con una calidad increíble, que fuera muy bien al fútbol, pero nosotros nos quedamos el otro día con la pena de no dar los temas en ese campo. Y es algo que trabajamos toda la semana, potenciamos lo que creíamos que teníamos que hacer contra este equipo, y mira, al final nos dio el resultado. ¿Ahora me encanta dar por saco lo que pase mañana en el sorteo o en el coque? Bueno, de momento nos hemos dado dos días libres, porque yo creo que solo merecen, ¿no? Para los lunes y martes, nos vemos el día más. Además hay gente tocada, Robert ya no pudo entrar, estuvo toda la semana, probó el calentamiento, al final no pudo, Tomás lo hay que cambiar por molestias, el primo, el hombre, aguantó ahí lo que pudo y más, Santi entró con el tobillo fastidiado todavía. Bueno, hay que recuperarse, hay que recuperarse, saborearlo bien, y a partir de miércoles, pues nada, a trabajar y lo que no viene. Pero bueno, también queda más bonito por llegar, ojalá. Pero bueno, para días como hoy, por lo que se trabaja ahí, se curra tanto toda la semana. Sí, muy bien. La verdad es que es un tópico cuando lo escuchas a los entrenadores de primera división, pero es una gozada poder vivir esto. Llevo muchos años entrenando, soy joven, llevo desde los 23 años entrenando, y por fin me toca. El equipo al final, es que se caía. Bueno, de lo que habían corrido, de lo que habían luchado, pero físicamente me preocupa para lo que viene, o eso, con el ánimo ya... Venimos arrastrando un desgaste físico y emocional desde el partido de español. Es el partido de español, de lo que se corrió ese día aquí para neutralizar al equipo rival, lo que al principio de semana decíamos que, bueno, que el español era el poco y demás, y después cuando se van de aquí con el 0-0 y con la impresión de, ostras, se fueron con vida, y decían desde fuera, bueno, la gente diría, no, no, no tan bueno, porque nos quedamos 0-0, eso tuvo un desgaste brutal, tanto a nivel físico como a nivel mental, y lo estamos arrastrando. Además de los, pues, ciento, casi, veinte y pico, tremanitos que llevamos encima, llevamos viajes, nuevos partidos, y bueno, no creo que hoy, más que venirnos mal o sentarnos mal, pues la sentaron muy bien, porque en este último partido ya nos tiene que mover la cabeza, nos tiene que mover la cabeza, o sea, lo que hemos hecho hoy... ¿Qué reto más grande puede haber? Vienes con un 2-0, que no te metan gol, tienes que meter tres, un equipo que es un equipazo, hombre, lo que nos queda en la última eliminatoria son auténticos equipazos que están hechos para subir a la segunda B, pero bueno, ¿qué me someto? Bueno, ¿sabes con lo que realmente me quedo? Que delante había un equipo que, es que, es que hay que darle doce partidos con el Eguillón, desde el lunes pasado, con el sistema A3-5-2 como el que acabaron, con el 4-3-3, con gente como Guamano, como Piera, por dentro, como Toro, como Mandini, gente que ha jugado en segunda B y en segunda división, y que lleguen aquí y que no te hagan ningún... Bueno, las ocasiones que generaron son metiendo balones al espacio y ahí, bueno, ganar ese segundo balón y demás. Y nosotros, con unos chavales que son de aquí, porque la idea del club desde el año pasado es la filosofía del club de aquí, gente de aquí, gente joven de aquí, para la gente de aquí. Y hoy fue el sum de todo. El áureo que se generó en San Lázaro hoy es algo que hace años que no se vive. Con todo el respeto para los años que se estuvo en segunda B, cuando se estuvo en precedente y en tercera anteriormente. Lo que hoy se vivió en San Lázaro es el que no vino. Le digo que venga para la próxima. Él se lo perdió, pero todos los que estuvieron aquí no hay más que agradecerlo y darlo todas estas dos semanas para que... Bueno, es que a mí aquí lo recorrerán también. Yo creo que sí. Es para recorrer. Yo, por lo menos, lo recorreré toda mi vida. Salgo para contar a mi hija. Y Naveira, no estoy sancionado por la presidencia última. Naveira le invitaron tarjeta... Pues, ¿cómo lo sé? Sí, sí. O sea, la tarjeta no se ha saltado. ¿Había alguno más de dos? Salgo tenía dos. Salgo tenía dos. Y no sé si hay alguno más por ahí. No sé si tendría que mirar. Pues, es decir, no, no, no. Vale. 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 Hay veinte de jabatos ahora mismo. Era para creyentes, oye. Era que era para creer. Es que la remontada se empezó la semana pasada en el vestuario. Eh... Se empezó en el momento en que pita la mano. Y se empezó con una imagen clara, que es con la que empieza el vídeo que el club, eh... Muy acertadamente hizo. Vale. Que es, eh... La cabeza baja de todos nuestros jugadores, especialmente de Casas y de Sato, ¿no? Que creo que empieza el vídeo así. Y después aparece el pesado de turno, diciendo que hay que creer. No nos queda más que creer. Y a partir de ahí, la gente, no sé cómo, no sé por qué, pero gracias, se sumó a eso. Se subió al caballo de creer. Creyeron. Generaron todo esto que llevamos viviendo toda la semana. Eh... El vídeo que decía Toño, gente de fuera, del club, excompañeros que empezaron este proyecto el año pasado, ¿vale? Que, evidentemente, si acabáramos hoy, eh... Tenían... Tenían pensado nombrar a todos y cada uno de ellos, porque así tiene que ser. Todos los jugadores que empezaron el año pasado este proyecto, que apostaron el año pasado, en junio, por este proyecto. Muchos jugadores que se llamaron con nombre tercera y no quisieron venir al Compostela por el momento en el que estaba Compostela, o la filosofía o el tipo de rumbo que quería coger este barco y no se subieron al barco. Hubo gente que apostó y estuvo aquí. Y el año pasado se acabó donde se acabó. Y nadie generaba y nadie pensaba que este equipo iba a conseguir esto. Lo puedo repetir. Yo no sé lo que va a pasar dentro de dos semanas. Pero lo que sí sé es que esto es un trabajo de nueve meses o de diez meses. Es de veinte meses atrás. Y, bueno, los que estamos ahora aquí somos los que lo podemos disfrutar. Porque hubo gente antes que puso su granito de arena. Y hoy, una vez más, alguno jugando playoff, mandó un mensaje de ánimo al grupo que hoy tenía este marrón encima. Y, al final, lo conseguimos y lo conseguimos todos. Los veinte que estamos, más dos, diez, doce que estaban el año pasado, que se suman. Y ahora, en cuanto salga, le voy a dar la enhorabuena y le voy a dar las gracias uno por uno a todos. Por WhatsApp. Creo que desde donde ha sido salga el fin. Está bien. Está bien.